Espíritu Santo Hoy te lo pido Abre los cielos en este lugar Queremos verte Dios Espíritu Santo Eres bienvenido Revela tu gloria Te damos libertad Espíritu Santo Hoy te lo pido Abre los cielos en este lugar En este lugar Queremos ver tu gloria Y en este lugar Manda tu fuego Queremos adorar Muéstrate Padre Y haz como quieras Te damos libertad Muéstrate, muéstrate Queremos señal Verde tu poder Muéstrate, muéstrate Queremos señal Verde tu poder Muéstrate, muéstrate Muéstrate, muéstrate Queremos Señor Verde tu poder Muéstrate, muéstrate Muéstrate, muéstrate Queremos Señor Verde tu poder Muéstrate, muéstrate 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 Se tienen que caer ante su presencia Tiembla la tierra, tiembla la tierra Los huesos secos de revivir Toda potestad se tiene que ir Ante su presencia, tiembla la tierra, tiembla la tierra Versanidades a acontecer Hoy los muros se tienen que caer Ante su presencia, tiembla la tierra, tiembla la tierra Los huesos secos de revivir Toda potestad se tiene que ir Ante su presencia, tiembla la tierra, tiembla la tierra Muéstrate 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 Queremos Señor Perder tu caber Muéstrate Muéstrate Queremos Señor Perder tu caber Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido Revela tu gloria En este lugar Espíritu Santo Hoy te lo pido Abren los cielos En este lugar En este lugar En este lugar Amén Elаждí steht Versanיט Él Lo Queremos Señor Pe rendbla All